La caribeña, la caribeña. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte, en el departamento del Atlántico, y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 16-53. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. A Superfiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Superfiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta a la ñapa 50% más. Aplica términos y condiciones autorizado de Du Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 2. En la segunda balota tenemos el número 1. Nuestra tercera balota es la número 0. En la cuarta y última balota, el número 9, 21-09. 21-09 es nuestro número ganador en esta tarde de lunes 24 de enero de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Santa Lucía en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.